Bueno pues les traigo un nuevo video ahora, ahora les quiero decir que vamos a reparar este tambo, mira de aquí está roto ya lo han querido reparar y no queda y pues ahora me tocó a mi reparar este tambo mira de aquí está roto bueno le vamos a echar agua para que veas y confirmar que si está roto el tambo aquí está la manguera y vamos a llevar el tambo para que ustedes vean amigos que efectivamente el tambo está roto bueno amigos ya le estamos echando agua por la tamanguera y ahorita te voy a decir como si efectivamente está roto mira y está roto desde aquí hasta acá y pues bueno yo te voy a decir de la manera muy fácil como sellar esta rotura mira no está lleno porque si estuviera lleno pues estuviera está más lavado y es por eso que yo tengo que delaviar el bote para que el agua salga ahorita te voy a decir de manera muy fácil como sellar este bote de agua bueno amigos pues primero vamos a agarrar nuestra lija del 50 con mucha calma pero hay que hacerlo muy bien esta parte que estoy alijando está un poco más difícil sellarla si fuera esta parte de aquí pues está un poco más fácil pero como cae en rajada así que si es un poco difícil aquí aquí es un poco difícil si fuera aquí fuera más fácil pero como cae en rajadita se hace un poco más difícil pero todo con calma se puede amigo todo con calma siempre y cuando lo haga una persona adulta porque un niño se puede lastimar entonces saludos y vean el video a mí siempre me ha gustado experimentar hacer cosas nuevas y yo no me dedico a esto pero siempre me ha gustado me ha gustado hacer cosas que realmente se me hacen difícil pero siempre me ha gustado experimentar y hacer cosas que tal vez no no se hacerla pero me gusta intentarlo me gusta hacerlo bueno bueno tiene una parte negra aquí que no se le puede quitar tenemos que quitarle bien esta parte para que nuestro pegamento nuestro tamo selle si porque si tiene una boronita de plástico va a ser como calza y ya no va a sellar entonces si es muy importante alijarlo bien y hacerlo con calma porque muchas personas han hecho las cosas y no les salen porque no lo hacen con calma necesita uno hacerlo con calma sinceramente y si no pues hay que comprarse un tambo nuevo bueno creo que ya quedó vamos a otro poquito ahí está ahora te voy a mostrar como se pega pues bueno amigo vamos a agarrar un pedacito de cinta disclar para pegar esta trajada un pedacito vamos a quitarle así que es un pedazo puede ser que sea más no vamos a enrollar así y lo vamos a calentar con unos cerillos vamos a calentarlo vamos a dejar que tantito se ablande no no que no se queme que se ablande que se ablande como ese mira que se ablande y se lo dejamos ahí esta es la cinta vamos a hacer este esto con mucha calma corre mucho aire aquí entonces mira siempre hay que usar guantes porque eso se tiene que agarrar un poco caliente mira vamos a y una velita porque si no pues nos vamos a acabar los cerillos mira no quiere prender bueno vamos a meterle y otra vez se nos apaga entonces esta por aquí así es que se nos apaga mucho 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 aire y así y y y y y y y y vamos a agarrar otro pedacito siempre el pegamento que sea por el lado de afuera así, que el pegamento quede por fuera porque ese pegamento con la lumbre se va a guardar entonces lo vamos a usar como sellar esta vez así como va a pegar nuestro taco y 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 es una opción porque igual no lo puedes lavar porque si lo lavas también se le puede quitar entonces si ese es como una opción ya después tuvo un cámar le puedes pegar un pegamento que sea especialmente para pegar este es una opción no más para ahora así que de repente hay se me roto y no sé qué pegarla pues te invito a que le eches esto y hay que ponerse unos guantes porque si como que con lo calientes y como que si te quema y como que si te quema si entonces si si necesitamos y luego si lo haces con algo o con este como que también se pega aquí entonces si siempre hay que hacerlo un adulto pero mira si si esta pegando mira aquí están los, mira aquí están los pedacitos de cinta mira ya lo vieron aquí están los pedacitos de cinta no para que vean que si es cinta filar bueno ya cuando esta sellado este vamos a echarle por acá mira acercateme el el teléfono mira así esta quedando acá de este lado aquí ya le habian puesto pegamento este amarillo este amarillo pero no pegó y ahorita yo estoy pegándolo con este pegamento este pegamento sinceramente a mí se me ocurrió se me ocurrió nada más de pensar y voy a pegarlo con pedazos de cinta de lari y sinceramente estoy probando la primera vez y quiero que ustedes vean y quiero que ustedes vean y 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 como que está la cinta todavía y 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 bueno amigos ya ya le cerramos este es un pedazo de cinta y ya ahora vamos a ver si funcionó mi experimento pues bueno amigos estoy muy feliz mira no se tira ni una gota de agua mira ni una gota de agua se tira si sirvió mi experimento yo se lo comparto a ustedes de todo corazón si ustedes tienen un tambo roto rajado y ya lo tienen como basura y yo les invito a que hagan este experimento con mucha calma con mucha paciencia y verán que le van a solucionar el problema amigos les invito a que compartan mi video me den un like me den un me gusta comenten y pues saludos a todos los suscriptores gracias a Dios ya somos muchos gracias a ustedes y seguimos adelante amigos mira nada amigo que se sale de agua ahora acércate acá mira acá arriba acá estoy llenando el tambo acá está el agua mira no se ha alcanzado el pegamento a ver fíjate allá está el pegamento allá abajo entonces pues mire aquí está les estoy probando porque vean ustedes que si es cierto no es cotorreo en verdad si pegó y pues les invito a que me den un like suscríbanse pues bueno amigo ya te mostré como sellar un tambo de 100 litros tenía la rajada así de grande lo llené de agua traté de ser más rápido y pues tratar de explicarle lo más que se pueda para que ustedes vean que si se puede y pues muchas gracias por suscribirse a mi canal yo le doy muchas muchas gracias que dios me los bendiga y saludos a todas las personas que me comentan a los que me ven en mi país y de otros países gracias a ustedes y gracias a dios ya somos más suscriptores y pues sigamos adelante gracias a ustedes por por darme ahora si que la confianza y de suscribirse en mi canal muchas gracias ya seguimos adelante y pues ahora me toca tomar mi té de cochadalate mira es cascara de cochadalate este remojada con agua natural me gusta mucho porque es para la gastritis para el reflujo y pues cuando a la persona bruta mucho para inflamaciones y pues muchas gracias denme un like suscríbanse y también la que me está grabando se toma su té de cochadalate hasta el próximo video